Este lugar en el que nos encontramos, la Casa de Audén de Celadas, es el sitio elegido para una ponencia que va a impartir... ...este señor que me acompaña, Javier Ibáñez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para empezar, cuéntanos, ¿qué es lo que se va a poder ver... ...o escuchar en esta ponencia en Celadas? Ver y escuchar, porque también llevamos un pequeño audiovisual. Vamos a hablar de los castillos de las órdenes de la orden militar de Montegaudio... ...que es un itinerario temático vinculado a la ruta de los castillos de las órdenes militares. Eso va a ser un poco el centro de la charla de esta tarde. Además, en un lugar, en un entorno que tiene mucho que ver también con nuestro pasado... ...como es, estas Casas de Audén, que también forma parte de nuestros tesoros en la provincia. Efectivamente, en un entorno que está también la iglesia. También tenemos un edificio que ahora es muy difícil de ver... ...porque está totalmente cubierto de andamios, que es el antiguo Castillo de Celadas... ...que es uno de esos monumentos totalmente olvidados... ...en el sentido de que no es conocido por el gran público y que ahora se está rehabilitando. Bueno, en este caso hablamos de patrimonio, hablamos de castillos. Aquí en Teruel, si algo tenemos bien valorado, o esperemos que sea así, al menos, son los castillos. Sí, los tenemos valorados, pero yo creo que no en su justa medida... ...en el sentido de que tenemos en torno a 500 fortificaciones, pero de las cuales hay muy pocas... ...que puedan ser visitables por el gran público. Y, paradójicamente, esas pocas fortificaciones reúnen 135.000 visitantes al año... ...335.000 personas que pagan entrada, que es el único registro que tenemos... ...para saber el número de visitantes que van a nuestros castillos. Es un gran potencial, tenemos un gran potencial, pero todavía tenemos mucho, mucho margen... ...de mejora y de desarrollo. ¿La ponencia de esta tarde forma parte de algún tipo de evento que se vaya a hacer en más lugares? Bueno, digamos que es el punto final, por así decirlo, de otro evento... ...que se realizó el 9 y 10 de agosto, que fue la segunda jornada de Territorio Monteraudio... ...en el cual se habló, largo y tendido, por ejemplo, de otra fortificación muy interesante... ...que es el Castillo de Camañas, de Armita de Camañas, también otra gran joya... ...y de distintos elementos del territorio de Monteraudio, que son un conjunto de municipios... ...que tienen en común haber pertenecido a la Orden de Monteraudio... ...y esta tarde vamos a hablar de los castillos. Es interesante conocer también esa historia sobre la Orden de Monteraudio... ...y los lugares en los que habitaban, ¿no? Sí, además es una orden que tuvo muy corta duración, porque digamos que en la provincia de Territorio... ...estuvo 22 años, pero claro, estuvo en una época esencial, en una época clave... ...en el momento en el que se empiezan a repoblar los pueblos... ...anteriormente, evidentemente, el territorio estaba apoblado... ...pero la población hispano-musulmana lo había abandonado... ...es cuando se empiezan a crear los núcleos de población que ahora conocemos como celadas... ...y se repoblan con gente procedente del norte de Aragón y de otros reinos cristianos... ...entonces es cuando se hace tabla rasa con todo lo que había antes... ...y se crean los paisajes actuales, nuestras señas de identidad... ...digamos que es un momento muy corto de duración, pero clave totalmente en nuestra historia. ¿Qué años comprende más o menos esta época que comentamos? Sí, del año 1174, que es cuando Alfonso II entrega Alfambra y un amplio territorio... ...entre ellos, entre ese territorio, dentro de este territorio, el Villar de Celada... ...se lo entrega a esa orden y el año 1196, cuando este territorio, ese territorio... ...que pertenecía a la Orden de Montegaudio, pasa a pertenecer a la Orden del Temple... ...porque la Orden de Montegaudio, digamos que es absorbida por el Temple... ...luego se inicia otro periodo sumamente interesante, que es el episodio templario... ...la época templaria, que no comprendería todos los términos de actual Montegaudio... ...pero sí, algunos de ellos. Muy bien, pues Javier, muchas gracias. Un trozo de la historia del pasado de Teruel, de Aragón, esta tarde aquí en Celadar. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Queremos hablar también con Raquel Clemente, alcaldesa de Celadas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, su municipio, que esta tarde acoge esta charla tan interesante a cargo de Javier Ibáñez. Sí, la verdad que es un proyecto que llevamos trabajando alrededor de un año... ...diferentes pueblos que han estado dentro de la Orden de Montegaudio... ...lo primero que estamos haciendo es acercar a toda la gente del pueblo... ...un poco la historia, de dónde viene, cómo fue esa orden, cómo fue aquí en Celadas... ...y que también, pues, para ponerlo en valor, para crear esa marca, ese proyecto... ...que intentamos los alcaldes de estos pequeños pueblos, el que pueda salir adelante... ...pues lo primero es el conocimiento y que llegue a la gente del pueblo... ...y que sepan de su historia para que lo sepamos entre todos valorar... ...y por qué no, pues, ponerlo como un recurso más para poder atraer a gente, actividad... ...y hacer todas esas cosas que muchas veces son el ser de un municipio como este. De alguna forma, conocer el pasado de Celadas, que, bueno, pues, a primera vista... ...ya se puede ver todo el patrimonio, pero si rascamos hay mucho que cortar. Sí, claro, ahora nosotros pues podemos ver, pues, la iglesia, podemos ver la fuente... ...que está incluso esta casa que estamos restaurando, o el propio ayuntamiento... ...pero tiene detrás una gran historia, la historia puede ser, pues, cómo vinieron... ...quién lo hicieron, bajo qué orden se hizo y cómo fue, pues, evolucionando... ...tanto la vida como las construcciones o por qué se hicieron... ...entonces creo que es algo que nos enriquece todos y sobre todo, pues, todo el conocimiento... ...y todo ese estudio histórico, todo ese histórico, que ponga en valor... ...todo lo que es nuestro patrimonio, pues, hace que... ...pues que tengamos un poco más de sentido de municipio y que le demos también... ...aparte de esa vida que tenemos en un pueblo normal, como puede ser, pues, tu vida laboral... ...tu vida familiar, pues, también que tengas ese reconocimiento histórico... ...y que sepas dónde estás, creo que eso es una responsabilidad de todos... ...y gente, pues, como Javier, que están haciendo este trabajo continuamente... ...que están siempre estudiando, pues, que menos que darles esta oportunidad... ...y que sean ellos los que nos atraigan y nos traigan, pues, nuevos focos y nuevas actividades. Ya para terminar, ¿cómo surge la idea de traer a Javier para hablar de este tema? Bueno, pues, como te decía al principio, comenzamos con unas reuniones de todos los pueblos... ...que estamos dentro de la Orden de Montegaudio... ...y nuestra idea es, pues, lo primero, pues, acercárselo a los municipios... ...ellos se ofrecieron para darnos a conocer por estas charlas... ...y nosotros pensamos que la mejor opción era hacerla en verano... ...porque es cuando más gente hay, cuando más actividad nosotros estamos generando... ...y por generar, pues, como decimos, ese calde de cultivo que pueda hacer a la gente... ...pues, opinar, conocer y sobre todo, pues, enriquecerse. Pues, Raquel, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias.